Hola, soy Santiago Botas de Sin Aves. Somos expertos en ahuyentamiento y control profesional de palomas y otras aves. Estamos en este momento en un edificio en Palermo, la ciudad de Buenos Aires, República Argentina. Acá realizamos una instalación de una red de polietileno anudado con rombos de 5 centímetros. Esta red traslúcida es ideal para evitar que las palomas y otro tipo de aves ingresen a edificios para anidar, para posarse, para pernoctar y molesten con sus ruidos, con sus excrementos y con todo lo que acarrea la convivencia con aves que pueden llegar a estar enfermas. Este sistema de exclusión no daña en absoluto a las aves, simplemente las obliga a mudarse y establecerse en otro lugar. Bueno, y los dejo con imágenes para que vean el trabajo que se hizo. Es una red, este mismo paño de red se colocó en forma vertical y en forma horizontal a modo de techo, de manera que este pozo de aire y luz, que son aproximadamente 25 metros de altura y tiene una planta de aproximadamente 4 metros por 4 metros. Es un pozo relativamente pequeño. Ha quedado completamente cerrado y de esa manera las aves van a dejar de ser un problema para la gente que vivía en este edificio. Para más información y para resolver su problema de aves en la República Argentina, ingrese a www.sinaves.com.ar Comuníquese con nosotros y nosotros le vamos a resolver, le vamos a diagnosticar y le vamos a recomendar los diferentes elementos que tenemos, las diferentes técnicas y la combinación para lograr resolver su problema de plaga de aves. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!